el protocolo de vigilancia en salud pública para cáncer, el cual incluye el cáncer en menores de 18 años. ¿Cuál es la justificación para esta vigilancia? Esta vigilancia se hace con el fin de que si conocemos el comportamiento del evento, pues podemos implementar acciones para reducir la mortalidad por esta causa. A la fecha, nosotros en el primer semestre del 2016 tenemos un total de 16 casos reportados en el departamento, de los cuales proceden 11 del área urbana y 5 del área rural. Los municipios que más nos aportan el caso son el municipio de Yopal, seguido del municipio de Paz de Ariporo, Pore, Tauramena, tenemos también casos de La Salina y casos del municipio de Orucue. Entonces, digamos que es un evento que se viene vigilando, que la idea es más o menos conocer esa línea de base para poder tomar las acciones encaminadas a reducir la mortalidad por cáncer en menores de 18 años. La población que se ve más afectada en este momento está en el grupo de 5 a 9 años, es en donde se están detectando. Y pues aquí hay muchas cosas que inciden en la detección oportuna del cáncer. Por ejemplo, pues el nivel de complejidad de los servicios de salud. Nosotros en el departamento pues tenemos un nivel de complejidad que en algunos casos si nos permite detectarlos, pues no nos está permitiendo hacer un tratamiento aquí en la misma ciudad de estos casos. Entonces, pues esto es toda una cadena porque hay que remitir los pacientes para su correspondiente tratamiento. Y bueno, digamos que la mayoría después de su detección, la mayoría de situaciones se presentan en instituciones fuera del departamento. Pues esto es uno de los aspectos importantes, porque digamos que cuando se detecta a tiempo y se empieza a tratar a tiempo, pues hay una mayor probabilidad de que se reduzcan los efectos adversos y que de todas maneras no vayamos a tener mortalidades por cáncer en niños que corresponde a los menores de 18 años.